Gente de bloque, segunda edición, vacanza con DZN You already know who we are, we off the chain baby We off the chain baby, we off the chain Coming from the dark, straight to you Coming with the devil on my back Coming with my crew, fuck you, screw you, punani Lean back, I'm gonna cut you down so bad Tell your brothers that I'm coming back Back for mass, back for mass I'm sending your soul, directo palca atrás You can pray for my soul You can live until old But death would be there Waiting for y'all, waiting for y'all You can pray for my soul You can live until old But death would be there Waiting for y'all, waiting for y'all Dime a mí A mí Dímelo Si quieres vivir o morir Vivir o morir, vivir o morir Dime a mí A mí Dímelo Si quieres que llegue el fin El fin Gente de bloque, 24-7 activo Aquí usted tiene en los Wyoming viviendo el estilo No hay ignorancia, vivimos al filo Y los muchachos de mi barrio conmigo partiendo el trigo Tú quieres vivir o morir conmigo Vamos a venderlo en los Wyoming Vamos a debatar el filo Que todos estén pendientes porque yo sé lo que digo Vamos a guayarlo Vamos mezquí Si tú quieres darle a esto papi Vamos a darle a esto Vamos a lijarnosla sin hueso Acá se oiré ese está gené demostrándote esto Lo poderoso con eso Estamos dos tranquilos empañándote los focos Muy carajito tiene gozo Dime a mí Acá si un que lo que Dime a mí A mí Dímelo Si quieres vivir o morir Vivir o morir, vivir o morir Dime a mí A mí Dímelo Si quieres que llegue el fin El fin El ángel que yo había visto de pie sobre el mar Y sobre la tierra Levantó el cielo su mano derecha Y juró por el que vive por los siglos de los siglos El que creó el cielo La tierra El mar Y todo lo que hay en ellos Y dijo El tiempo ha terminado Más información para el mar